Te voy a contar por qué dicen que durante las recesiones son los mejores momentos para invertir y que uno puede crear fortunas increíbles. Resulta que cuando hay recesiones los precios de un montón de activos caen, ya sea acciones, criptomonedas, bienes raíces, y se dan precios de remate que realmente uno puede invertir en esos activos y con el tiempo cuando se aprecian hacer muchísimo dinero. Mucha gente entra en pánico y empieza a vender sus activos a precio de remate porque necesita cash, y otros que tienen la liquidez son pacientes y empiezan a negociar y empiezan a ver cuáles son los mejores momentos para comprar, y no se apresuran, sino que son pacientes porque saben que las cosas todavía pueden caer un poco más. Y como esto es lo que se espera que pase en los próximos meses a un par de años, ya se están preparando muchos inversionistas, por eso que tienen mucho cash esperando colapsos para encontrar buenas gangas. Y la forma en que uno puede aprovechar esto es tomarse este tiempo, aparte de educarse, es para buscar formas de generar dinero, empezar a hacer dinero, poner ese switch mental de que tienes que buscar formas adquisicionales para ganar más dinero, porque si vas a ir acumulando cash que luego vas a poder invertir y vas a tener retornos increíbles. Y hoy día una de las mejores formas que puedes empezar a generar más dinero sin tener que renunciar a tu trabajo es utilizar el internet y ofrecer servicios y productos que puedas manejar de forma remota y hacerlo todo online. Pero no solamente ofrecer y vender estos productos y conseguir clientes en este side business, sino armarlo de una forma bien estructurada para que puedas tener beneficios fiscales, para que te quede más dinero para ti, y todo ese tema para que tengas una estructura sostenible que puedas escalar, crecer tu negocio y ganar más dinero. Y es por eso que esta es una de las razones que yo recomiendo las LLC, porque te permiten conectarte a las mejores pasarelas bancarias del mundo, vas a poder cobrar a clientes a nivel internacional, vas a poder tener acceso a mejores bancos en Estados Unidos que podemos abrir de forma remota, y vas a tener muchos beneficios fiscales si no vives y no eres en Estados Unidos, ya que esto es algo que muy poca gente conoce, pero esta empresa es bastante fácil de creer, es una estructura bastante sólida y que vas a tener muchísimos beneficios para tu negocio online. Si quieres aprender más sobre cómo puedes crear tu LLC con nosotros, ve al enlace en mi perfil, que con mucho gusto podemos ayudarte a crearla, y también tu cuenta bancaria y todo sin salir de casa.